Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar al resto de invitados, porque con nosotros tenemos a Doñana Ruiz. Buenas noches, Doñana, ¿cómo está usted? Buenas noches. Tiene usted muy del mundo al rojo. Corporativa. También va a saludar a otro rojo. Y digamos, ¿cómo está? Juan Carlos Bermejo, buenas noches, Don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, yo haciendo con el apellido usted, el suyo y el mío. Sí, hacemos al rojo. Esto está que arde hoy, esta noche. Además, luego estamos esperando, amigos, al presidente de México, al expresidente de México, a Don Vicente Fos, que va a estar luego con nosotros y esa entrevista no se la pueden perder ninguno de ustedes. Vamos con lo que ha pasado, amigos, con esa crisis migratoria que ha pasado en el sur de Italia, en esa isla, que ha sido literalmente invadida. Von der Leyen ha ido con Meloni a la isla de Lampedusa y miran lo que ha pasado. Vean el siguiente vídeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha visitado este domingo la isla de Lampedusa, uno de los puntos de llegada de inmigrantes más concurridos del Mediterráneo, y ha anunciado un plan de acción para ayudar a Italia, que incluye, entre otras medidas, acelerar las deportaciones de migrantes que no tengan derecho a asilo. El tercero de los diez puntos del plan de acción prevé incrementar las devoluciones asumiendo un enfoque nuevo y coordinado entre los principales países de origen de las nuevas llegadas. También ha especificado aumentar el apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Guardia de Fronteras y Costas Europeas. El plan incluye también reforzar el apoyo a Italia de Frontex para gestionar el elevado número de migrantes y garantizar el registro de quienes lleguen a Europa. Por otro lado, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha argumentado que jamás resolverán los problemas hablando de redistribución. De este modo, la primera ministra italiana ha asegurado que estas ayudas de la Unión Europea no son un acto de solidaridad. Pero quiero decir que yo no considero esto tanto un gesto de solidaridad de la Europa contra la Italia. Lo considero piuttosto un gesto de responsabilidad de la Europa contra la sí misma, porque estos son los confines de la Italia, pero también son los confines de la Europa. Meloni y von der Leyen habrían visitado el cementerio de embarcaciones utilizadas por los migrantes para llegar a la isla ante una reunión que pretende frenar la migración de las personas que no puedan solicitar el asilo. Aquí es en juego el futuro que la Europa quiere dar. Pues amigos, amigos, ¿sabéis qué ha pasado? Ahí lo tenemos, nos ha quedado, es cosa del directo, amigos, que hoy tenemos un programa muy especial. Lo que está pasando en Italia es lo que está pasando en España. Y, lógicamente, ante esto, señor Bermejo, es ya una situación muy complicada, muy crítica, donde vemos que directamente esto de las mafias, parece que más que las mafias, que hay alguien más por encima para organizar todo este tipo de invasiones. Yo creo que esto puede ser un punto de inflexión, porque Giorgia Meloni se debe a la que le han votado. Es decir, uno de sus planes electorales que puso encima de la mesa era luchar contra este tipo de situaciones. Que haya ido allí la presidenta de la comisión a toda prisa y entre las dos hayan puesto encima de la mesa un decálogo diciendo, o ha dicho Von der Leyen, que aquí entrarán los que no todo digamos. Y probablemente se ponga en marcha una especie de patrulla, donde ahí España probablemente va a tener mucho que decir. Y a lo mejor incluso resulta beneficioso hasta para nuestras navieras el fabricar o construir este tipo de elementos. Y puede ser que en los próximos años esto al menos se pueda controlar un poco, porque está descontrolado, lógicamente. Doña Arantxa, ¿esto está descontrolado? Esto es una operación planificada que nosotros desde Vox llevamos denunciando mucho tiempo. Y es una sustitución demográfica. Esto no es casualidad, esto no es algo que se ha ido de las manos. Esto estaba planificado y al principio uno de forma ingenua puede pensar que esto, bueno, son movimientos migratorios por la situación que tienen esos países, pero no es verdad. La gente que viene aquí no son refugiados, son hombres en edad de trabajar, que por cierto pierden el capital esos países que están expulsando estas personas, donde las mafias además ganan muchísimo dinero. Dicen que se ha sustituido el negocio del narcotráfico por el negocio de las mafias, pero luego hay unas ONGs que evidentemente van a la búsqueda de aquellas pateras y de aquellos barcos que tienen unos barcos nodriza. Hay un tuitero, una persona especialista que se llama Rubén Pulido, que lo explica perfectamente y hace un seguimiento además de cómo van los barcos y al final te das cuenta de que esto es un plan, que esto ni mucho menos tiene que ver con un acto de generosidad por parte de los dirigentes europeos y que más bien parece un plan de estos maravillosos de la Agenda 2030 donde la población autóctona no quieren que sobreviva porque quieren que esta nueva población tenga nuevas costumbres y una sustitución demográfica. ¿Cree usted que hay una sustitución demográfica, doña Ana? No, tampoco creo que sea un plan premeditado. Es decir, en África, que es donde la mayoría de las personas que quieren entrar a Europa vienen por una cuestión económica. Es decir, hay países en los que hay grandes hambrunas, hay grandes crisis financieras y el sueño de entrar a Europa y encontrar una vida mejor está presente. Los medios de comunicación ahora mismo pueden acceder a ver cómo es la vida en Europa y desde cualquier pueblo pequeño en África o cualquier ciudad están viendo eso y los jóvenes especialmente son los que desean tener un mejor proyecto de vida. Evidente, Italia, la Perusa, como España, es el sur de Europa y es frontera europea. Me cuesta creer mucho cómo va a decidir también a lo que ha dicho la comisaria directamente a la presidenta quién entra, cómo no entra desde el mar, cómo se va a decidir a las personas. Es opinión, ¿qué se tendría que hacer para evitar? Sobre todo cuando se está hundiendo un barco, a ver cómo vas a tomar esa decisión. Primero los tendrás que llevar a la tierra. Luego, segundo, tampoco entiendo a Arantxa que sea más rentable que el narcotráfico. Es decir, son personas. Pagan 6.000 euros por pasaje. No bajan en primera ni tienen grandes lujos, viajan hacinados en lancha, los dejan tirados, barcos, el Mediterráneo, ese gran cementerio que tenemos en Europa. O sea, no, no tienen unos grandes, aunque entiendo que seguramente, claro, habrá mafias que aprovecharán. Ante la desgracia siempre hay lo bueno y lo peor. De todas formas, no quiero que me malinterpretes. Yo no culpo a las personas que vienen, yo culpo a quienes lo organizan. Y esto es un acto organizado. Al principio yo sí pensaba que había una cierta buena voluntad por parte de los dirigentes y que había un poco de desconocimiento, que va, que va. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo y tienen los medios para poder crear o poder ayudar a esos países para que la gente, además, se quede en su casa para tener prosperidad. Pero, sin embargo, nos gastamos ingentes cantidades de dinero, que son el gran negocio también de algunas ONGs que se están aprovechando esta situación. Y, bueno, pues vienen aquí buscando un futuro mejor, evidentemente, pero es que luego vienen y no tienen un futuro mejor. Pero es que no solo son las ONGs. Europa gasta millones, es insostenible. Millones, millones de euros para pagar a gobiernos, para que de alguna manera se desarrollen, creen trabajo en sus países de origen. Nadie quiere salir de su país. Si tiene a sus amigos, su familia, es muy duro. Pero, ¿tú crees que podemos soportar esta inmigración de este tipo de manera infinita? Es evidente que no. No, claro. Esos países se tienen que desarrollar. Realmente, el plan europeo ha sido bañar a países, unos que hacen de policía y otros que se quedan directamente con el dinero. Lo que tiene que hacer Europa es verificar que ese dinero vaya realmente al crecimiento del país. Bueno, pues vamos a conectar directamente con Sandra León, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo decir de lo que está pasando en el Mediterráneo? ¿Ha sido una auténtica invasión organizada por alguien que está muy interesado en sustituir, digamos, a la población autóctona? ¿O directamente es un problema por la situación de hambre y situación, digamos, delicada que viven muchas regiones de África y del resto del mundo? Yo creo que el tema de inmigración, tal y como están ahora mismo las cosas, es un tema muy complejo y, por tanto, no me atrevería a hacer un diagnóstico único, por así decir. Yo creo que hay un poco de todo, como también se vio, por ejemplo, en Canarias hace unos años. Yo, por aquel entonces, hice muchísimos reportajes sobre lo que estaba pasando en el Muelle de Arguineguín y había casos de todo tipo. Había gente que venía con móviles caros, con los bolsillos llenos de dinero y había gente que venía con un drama detrás, ¿no? Entonces, probablemente haya un poco de todo. Lo que sí tengo claro, perdón, más allá de una circunstancia u otra, es que lo que sí está detrás de esta gente son auténticas mafias que se aprovechan de las necesidades de unos y de otros. Y eso es lo que hay precisamente que combatir. Y no sé si la forma en la que se está planteando esto en la Unión Europea y, en este caso, en Lampedusa, es la correcta. Lo que estamos viendo allí es un auténtico drama para la gente que llega y también para la gente que vive en Lampedusa. Porque, efectivamente, imagínense, una isla con 6.000 habitantes, 20 kilómetros cuadrados y que, de repente, en cuestión de tres días, lleguen 10.000 inmigrantes. O sea, esto es terrible y solo así se entiende la desesperación que tienen los ciudadanos de Lampedusa. Y, claro, el hecho de que vaya Ursula von der Leyen allí, pues está muy bien. Es un éxito que Meloni se la haya llevado. Pero, bueno, hay que recordar que Meloni en campaña lo que prometió era acabar con una situación con la que, de momento, no ha acabado. En Italia han llegado este año, si no me equivoco, ya más de 127.000 inmigrantes. Es el doble que el año pasado, el triple que el año anterior. Y lo que ella prometió es que iba a haber un bloqueo naval. De momento, le han dicho que no y se lo están cambiando por 10 puntos, que está muy bien, pero que la sensación que yo tengo, y yo, en este sentido, no soy tan optimista como alguno de los invitados, es que son cosas muy genéricas. Son las típicas frases y las típicas promesas que se hacen siempre. Y lo peor de todo no es eso. Es que, al final, encima, lo que queda, la promesa de la que más se están haciendo eco todos los medios, es que, oye, vamos a repartir a todos los inmigrantes que lleguen en Lampedusa con el mecanismo de solidaridad por Europa. Que eso, además, puede generar un efecto llamada, ¿no? Porque, al final, hay que recordar que los inmigrantes lo que buscan no es quedarse en Lampedusa, es ir a otras ciudades, a otros países, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, mi duda es si lo que se está haciendo está bien hecho o no y, sinceramente, no soy muy optimista. Sandra, algunas, has dicho cosas muy importantes. Has hablado de que Meloni había prometido acabar con esto. Vemos que sigue el problema, va a más. Bueno, la presidenta de Von der Leyen directamente, más de lo mismo. ¿Crees que Europa o los dirigentes europeos no se están tomando en serio estas invasiones? Porque vemos, por ejemplo, a la gente de esta isla que han tenido que salir directamente a protestar y a impedir que entraran más personas que llegaran más a la isla. Porque es que, al final, lo que vemos es que va a tener que movilizarse la sociedad porque los políticos son incapaces de dar de ningún tipo de solución. Y, además, el efecto llamada, vamos, ya está claro. Porque desde lo que pasó con los inmigrantes de Siria y como la señora, la presidenta de Alemania, los metió en Alemania, que está creando unos problemas cada vez mayores, esto parece que no tiene solución porque los políticos no tienen valor para poner medidas. Pero, fíjate, la pregunta que yo me hago, y ahí va mi pesimismo, es si los que no son conscientes son los políticos o la sociedad misma. Porque yo creo que ya llega un momento en el que estamos un poco anestesiados. Y en el caso de Lampedusa, pues bueno, es verdad que ahora estamos ahí todos muy volcados y viendo lo que pasa. Pero llega un momento en el que a veces pienso que ya nos hemos acostumbrado y que ya la siguiente cifra tiene que ser mayor para que nos remueva un poco. Y es lo que estamos viendo en Canarias. Vivimos una crisis muy fuerte hace un par de años y ahora estamos viendo en Canarias que estos días están siendo tremendos. Este mes de septiembre estamos hablando de 3.000 inmigrantes, que es muchísimo. Y sin embargo, no estamos abriendo periódicos y telediarios con esto, estamos abriendo con la amnistía, que no dudo que es un problema muy importante que hay que seguir. Y no tanto por la amnistía en sí misma, o sea, porque eso les importe a unos o a otros, o la quieran muchos o pocos, sino por lo que supone de desafío constitucional. Pero es que la inmigración es un tema muy importante a nivel europeo y a nivel español. Y creo que los primeros que tenemos que aplicarnos el cuento antes de exigirle nada a nuestros políticos somos los ciudadanos. Pues efectivamente, la gente o reacciona o directamente vamos a tener un problema que irá cada vez a peor. Pues como siempre, Sandra, muchísimas gracias. Y recordar que para hablar de estos temas o para saber más de estos temas pueden seguir a Sandra León en Libertad Digital. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros, gracias. Y vamos a presentar a otra persona que se incorpora a este debate, que es nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para todos. Y estoy muy contenta de estar en el estudio nuevamente. Mabel, esto tú lo has vivido directamente lo que ha pasado en la frontera con Estados Unidos. En Estados Unidos directamente no han tomado ninguna medida. El efecto de llamada cada vez va a más con el señor Biden. ¿En Europa crees que va a ser capaz de tomar alguna medida que ponga freno a esto? ¿O directamente estos políticos son inválidos ante este problema? Mira, es que hay un compromiso y una voluntad de los políticos para cumplir con una agenda que está prevista. En Estados Unidos, por ejemplo, y particularmente en la ciudad de Nueva York, que es donde yo vivo, están llegando 3.000 personas diarias y eso prácticamente es insostenible. Ninguna ciudad, ningún estado de los Estados Unidos y ningún país puede sostener una gran cantidad de personas que llegan, muchos de ellos, a buscar otras oportunidades. Pero en gran mayoría son utilizados para socavar las bases del sistema. Hemos presentado recientemente un trabajo que incluye la información sobre las bandas organizadas que traen a esta gente y le cobran mucho dinero. No solamente proveniente de América del Sur o de América Central. Estamos hablando de personas que vienen de Rusia, de Pakistán, de Ucrania, a pesar de las buenas medidas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y pagan miles de dólares a los llamados coyotes para atravesar la frontera. Llegan y en el caso de la ciudad de Nueva York que hay una ley que establece que toda persona que vaya a solicitar asilo debe ser mantenida por el Estado y se le entrega vivienda, comida, entretenimiento, educación y salud. Y adicionalmente a ello, un dinero en efectivo que muchas veces alcanza los 2.500 dólares. La situación en estos momentos es tan grave que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adam, ha dicho que sencillamente Nueva York se está destruyendo por la inmigración masiva que ha llegado descontrolada. Y por otro lado, te recuerdo que las agencias de seguridad no son capaces de hacer un seguimiento de lo que son los antecedentes criminales de estas personas. Y en estos momentos, en la lista del FBI, hay más de 100 personas que tienen antecedentes y que no los habían visto. Inclusive hay personas que han sido arrestadas y que en dos meses de haber estado en Nueva York han cometido más de 11 crímenes. Lo que quiere decir que hay un elemento humano, una crisis humanitaria grave, pero a la vez los enemigos y los agentes que están trabajando este plan, que yo sí creo que hay un plan y hay una agenda que se está cumpliendo, están socavando las bases institucionales de los Estados Unidos, de Italia, de España y de cualquier otro país atractivo para sencillamente imponer. Y te digo otra cosa, Jesús, que nosotros pensábamos que era imposible cuando hablamos sobre este tema hace ya unos meses atrás. Y es que el mismo alcalde de la ciudad, Eric Adam, ha solicitado a la Corte de Apelaciones en Nueva York que restituya una ley que va a permitir que estas personas que recién llegan y tienen 30 días viviendo en la ciudad de Nueva York puedan ejercer el derecho al voto. Y eso es realmente un escándalo porque en los Estados Unidos el derecho al voto es único y exclusivamente para los ciudadanos. Sin embargo, este grupo de demócratas radicales quieren que ese derecho al voto del ciudadano sea sustituido por las personas que vienen y viven 30 días en la ciudad de Nueva York y puedan probar una residencia. Esto mismo ocurrió en Washington, D.C. y la ley está vigente. Pues amigos, están escuchando a Maybor, a Maybor Petit. Vamos a poner el siguiente vídeo de voz que reclama que España se una a la misión naval planteada por Meloni. Escúchenlo. Y por supuesto, lo que hay que hacer, que es lo que no se ha hecho hasta ahora y que ha planteado con muchísimo acierto la señora Meloni, a la cual nosotros animamos, por un lado, al Gobierno de la Nación a que secunde esa iniciativa, es a impedir que salga cualquier cayuco de África. Es decir, hay que impedir que salgan de la costa y no intervenirlos, como hacen ahora algunos financiados con dinero público, como son los señores de Open Arms, para trasladarlos al puerto más cercano. Yo creo que es algo que no se ha hecho hasta ahora, que es novedoso y que entendemos que puede ser una gran solución para evitar esta invasión que está apareciendo Europa, que está apareciendo de manera concreta España, Italia, de inmigrantes ilegales. Por tanto, animamos y esperamos en estos términos que muchos países de la Unión Europea, entendemos que todos, porque ninguno quiere. Pues amigos, se están diciendo que hay que intervenir. Señor Bermejo, hay que empezar ya a intervenir conjuntamente, que la flota, digamos, europea, pues directamente tome medidas en esos centros de donde salen, porque eso no es que salgan con cayuco, salen una nave nodriza que luego deja a los cayucos o a las motoras cerca de la costa. Eso es lo que está pasando. Es que estamos hablando de 12.000 personas. Bueno, tendrían que haber sido casi a mejor, pues directamente a mejor más de 800 cayucos los que se hubieran movilizado. Eso es imposible gestionar. Tienen que ser grandes barcos que, como ha dicho Meibor, es alguien que lo está organizando y que tiene un fin, pero vemos que Europa ni está ni se le espera. Bueno, usted sabe que cuando en España teníamos la flota más grande del mundo, tampoco éramos capaces de impedir que los piratas desembarcaran en nuestras costas y secuestraran a los ciudadanos. Es realmente, es que a veces cuando oigo a algunas personas es que dicen disparate. Vamos a ver, se puede utilizar una flota, que además eso es costosísimo, pues para neutralizar posibles barcos de este tipo, barcos nodriza, que señala usted. Pues sí, pero más bien yo invertiría en servicios de inteligencia en esos países de donde sabemos de dónde salen los barcos. Y los servicios de inteligencia con las autoridades en esos lugares impedir que zarpen o que se metan estos grumetes, o llamarlo así. Pero también le digo una cosa, es que aquí hay otro problema del que no hablamos, y es obvio, y es que necesitamos a los inmigrantes, porque si no vienen los inmigrantes, aquí quién narices va a hacer el trabajo que ahora no quieren hacer los europeos. Porque usted sabe ahora mismo que si va usted a cualquier oficio de estos normales y corrientes, de estos humildes, los ingenieros y los médicos, resulta que no encuentran gente para trabajar. Tendrán que venir de una forma regulada, porque si no esto es un desastre. Sí, sí, pero tienen que venir. Es que algunos no quieren que vengan. Es que no salgan de África, no sé qué. No, no, perdón. Tienen que venir, porque es que nuestros hijos ya no quieren hacer el trabajo ese duro que hacíamos nosotros cuando teníamos su edad. Y si no hay personas que hagan eso, pues ya me dirá usted a mí cómo vamos a vivir en España, o en cualquier lugar de la Unión Europea. Por lo tanto, tienen que venir sí o sí, y vamos a tener que incrementar la población en España con ellos. Además, porque como aquí no tenemos hijos y tenemos que pagar las pensiones, que no las vamos a poder pagar dentro de un par de décadas, pues son necesarios. Ahora, la política de migración, sí, sí, que vengan. Y una vez que estén aquí, pues entonces haga usted el proceso de selección. ¿Me explico? O sea, a este le dejo, a este no le dejo, a este lo vuelvo. Es así, pues como en cualquier sitio. Pero es que, insisto, son necesarios, porque además nosotros lo hemos querido. Esta es la triste realidad. Porque no queremos trabajar en una serie de oficios que antes hacíamos los españoles y ahora no quieren, no queremos hacerlo. Por ejemplo, cuando hay que recoger la fresa, viene gente de Marruecos, recoge la fresa y se vuelve a Marruecos. Sí, pero en la basura, ¿quién recoge la basura? La mayoría de la gente que recoge la basura son españoles. Aquí en Madrid, por lo menos. Me parece a mí que se está... Por lo menos en mi barrio. La balanza se está compensando. Pero le digo a usted, vaya a fruterías, a las pescaderías, a las carnicerías, a los puestos de gran consumo, a las gasolineras. O sea, bueno, a las gasolineras ya, perdón, a los que despachan las gasolineras, me refiero. Es decir, los que tienen que estar, a lo mejor en el turno... O sea, que no, hombre, que no quieren. Que el otro día a mí me decía un buen amigo, dice, que tiene una pescadería, y me decía, Juan, es que mi hijo, que no quiere ser hijo de la pescadería y no sé qué. Dice, ¿y estáis tirados en el sofá todos los días? Dice, ¿y estaría ganando un montón de dinero? Y no quiere trabajar, no quiere ir a las dos de la mañana a Mercamadría por el género. ¿Está claro el problema que tenemos también? Sí, yo eso no lo discuto. Una aclaración y es que Vox nunca ha dicho que esté en contra de la inmigración legal. Punto. O sea, si tienen que venir inmigrantes que vengan de manera legal, por ellos y por nosotros. Por supuesto que hay inmigración legal y no solamente no cualificada. ¿Cuánta gente está viniendo de Venezuela con cualificación? Muchísima. Y están trabajando en España. Bienvenidos. Todos, cualquiera que venga a trabajar de manera legal es bienvenido en nuestro país. Siempre que tengamos una necesidad y esa necesidad se cubra. Lo que está viniendo no es gente que pueda trabajar. O sea, vienen ilegales que luego no pueden trabajar porque además son ilegales. Y lo que están generando es una saturación de los servicios públicos a unos niveles que no podemos soportar. Que es que la gente sale a trabajar, el amigo que tiene que irse todos los días a Mercamadrid, se va a trabajar a Mercamadrid, tiene al hijo tumbado en el sofá. Eso ya es una cuestión, en fin, sociológica también española. Yo no voy a decir que no. Pero es cierto que está pagando sus impuestos para que luego llegue a un montón de gente a la que no podemos ni siquiera atender de forma correcta. O estamos dejando de atender a nuestros nacionales que han pagado sus impuestos y que han vivido pagando impuestos durante 40 años para que luego vayan al centro de salud y están saturados. ¿Por qué están saturados los centros de salud? Porque claro, nadie quiere hablar de esto. Pues porque tienen una sobrepoblación a la que se está atendiendo que, oye, eso ni siquiera está en las estadísticas. Es una cuestión de organización, es una cuestión de humanidad. Cuando yo estuve en Tailandia, ¿cómo tenía que entrar en un centro de salud? Pues no sé. Con la tarjeta de crédito. Claro, claro. Pero es que los recursos no son infinitos, son finitos. Y si tú invitas a la gente, a la gente la tienes que invitar con las mejores condiciones. Porque para eso vienen a tu país para trabajar contigo, igual que tú, con las mismas condiciones. Y lo que está viniendo es una invasión. Y yo no me creo, sinceramente, que los políticos esos que están en Europa no lo sepan. Claro que lo saben. Se puede parar, por supuesto. Esto no es el mismo sistema de la piratería, porque hace muchos años no había satélites. Ahora pueden saber dónde está el barco. Bueno, es que les pueden hacer casi una fotografía a cada uno de ellos. Saben perfectamente quiénes son las mafias. Yo creo que los servicios de inteligencia también lo tienen que saber. ¿Por qué no se ataca eso de origen en los países? Estoy de acuerdo con los servicios de inteligencia, pero también en el mar. Ya veríamos cómo si se les captura y se les mete en la cárcel a los que llevan los barcos, que se les puede capturar. ¿Los barcos los dirizan directamente destruyendo? Claro, si lo están viendo. Si lo están viendo por satélites y nos tienen absolutamente controlados. Lo que pasa es que nos están contando un cuento cuando realmente aquí hay un negocio, hay intereses. O sea, usted cree que están mirando hacia otro lado. Por supuesto. Pero es que yo no lo dudo. ¿En qué beneficia al ciudadano de a pie? Nada. Nada. Es que los políticos, estos de Bruselas y muchos de nuestros políticos, toman decisiones en contra de los ciudadanos, de clase trabajadora, de la clase media. ¿Y quiénes están sufriendo esa inmigración ilegal? ¿Los barrios del barrio Salamanca de Madrid? No. Vallecas, Carabanchel, Villa Verde. Que, bueno, en algún sitio tienen que vivir. Pues claro, y vienen buenos, malos, regulares, algunos que ya vienen muy, en fin. Están mandando la mano. Creo que está contrariada. Esta es la realidad, la realidad que viven nuestros barrios. Y luego, claro que hay inseguridad. A ver, Arantxa, y a lo que decía Bermejo, por lo de la crisis, efectivamente, que no solo… Ellos tienen una crisis económica y nosotros la tenemos demográfica. Y evidente que para también atender a nuestros mayores en un futuro, como decía Bermejo, alguien tiene que trabajar para pagar esas pensiones. Entonces, el campo no solo es algo temporal relativo, por ejemplo, a la fresa. Los grandes invernaderos en el sur, en Murcia, están al 100% durante todas las estaciones. Entonces, ya es mano de obra que vive ahí. ¿Por qué tiene que ver esto con la inmigración ilegal? Hombre, ¿por qué son inmigrantes los que están ahí? No, 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 no. ¿Y no pueden venir legalmente? A lo que te voy a decir, justo voy por ahí. Porque además se les contratan y además hay empresarios que me debo buscar contratación legal. Pues hay muchos que contratan a trabajadores inmigrantes. Pero ilegalmente. Pues hombre, eso no está bien. No está bien, claro que no está bien. Porque entonces no pagan impuestos, no tendrán seguridad social. Eso no puede ser, pero tienen que ver que hay legales. No se pueden saltar la fila porque hay mucha gente que viene legal. Pero en España, en la mayoría de los inmigrantes, como en la puerta de Europa, igual que en Italia y en Grecia, la mayoría no están pensando en quedarse aquí. La mayoría están pensando en irse a Alemania, a Suiza, a Francia, a Suecia. España es un país de tránsito. Hay muchos que se quedan, pero es un país de tránsito. Las estadísticas dicen que la inmigración en España, en concreto, como en muchos países europeos, no entra principalmente por mar. Entran los pobres por el mar. Esos son los pobres que entran por mar. La mayoría de la inmigración entra por avión. De 6.000 euros con móviles. Entra mucha inmigración por avión. Y enseña los móviles y se hacen vídeos que los cuelgan en redes. No es tan... Vamos a ver, hay una parte humanitaria que a todos nos duele el corazón. Yo cuando veo una patera con niños, a mí se me desvuelve el corazón. Te he escuchado antes, Arantxa. No es la realidad. La realidad, según las estadísticas, es que tenemos una inmigración que sí, que entra, que se ve, que no hay unas condiciones maravillosas para que eso sea un mega negocio. Y es cierto que cuando algo está prohibido, pues claro, nacen las mafias. Y si está prohibida la entrada, pues van a hacer por entrar. Pero son los más pobres. ¿Cuántos mafiosos conocemos que estén en la cárcel? Los grandes datos de inmigración no entra por mar, entra por avión, entra por el aire. Y es como entran en la mayoría de los países en los que quieren desarrollar otra vida y tener otro proyecto vital. El problema es que el Mediterráneo se está convirtiendo en un gran cementerio. Lo es. Y claro que han tomado medidas y Europa no ha mirado por otro lado. Lo peor es las medidas que han tomado. O sea, pagar a un Estado, un no Estado fallido como es Libia, cantidades ingentes de dinero para controlar a personas de los que llegan de la zona del Sahel y del sur de África, que los meten en cárceles, los apalean, los esclavizan, los hacen de todo solo porque estaban intentando llegar a otro lado. Y nosotros estamos fomentando con el efecto llamada que eso ocurra. Eso es otro. No, 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 que hay mafias que los mismos que no, que no, que no. El efecto llamada, si oyes a los inmigrantes y cuentas sus aventuras y lo difícil que ha sido, el mensaje que dan cuando hablas con ellos es, yo no haría esto. ¿Se trae de inmigración legal o ilegal? Hombre, no hay de legal. Legal. Todos estamos de acuerdo que sea legal. También por la propia seguridad del inmigrante, a lo que decía antes. Un viaje con esa inseguridad que se deja en la vida también en el desierto, o si no, un maltrato en Libia, en Marruecos, y que pueden perder la vida también ahí. Y ellos mismos se lo dicen. Entonces está diciendo que se hay que luchar contra las mafias. Claro. Entonces, ¿y cómo luchamos? Como tendremos que ir al origen de luchar contra la mafia, porque si no... Pero no es solo el origen de luchar contra la mafia, sino conseguir que esos países se desarrollen y darles ayudas al desarrollo. No darle a los gobiernos muchos casos corruptos que se queden el dinero ellos. Por supuesto, ahí usted tiene toda la razón. Meibor, ¿qué opinas tú de esta situación? La inmigración tiene que ser regulada, ordenada. Los países de Occidente, sin esta inmigración, se quedarían, digamos, sin cubrir determinados puestos. Pero claro, una cosa es que venga una inmigración, que todos estamos de acuerdo, dentro de un orden. Y otra es invasión. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, son dos cosas diferentes. En los Estados Unidos, anteriormente, para los trabajadores agrícolas, había puestos de trabajo que venían a través de visas o a través de cupos. Y se cumplía con el requisito de producir en bajos términos. Pero hoy en día no estamos hablando de eso. La gente no llega por avión para quedarse, sino entra, en el caso de los Estados Unidos, por la frontera sur, que está abierta por las políticas del gobierno de Joe Biden, que desde la campaña hizo un llamado para que la gente fuera a los Estados Unidos. Con ánimos que en estos momentos se está observando cuál era la razón por la cual Joe Biden estaba haciendo ese llamado junto a los demócratas. Si se abre la frontera, la fuerza y la posibilidad que tienen las agencias de inteligencia para verificar lo que está entrando es simple y llanamente cero. Se colapsa. Y eso va a traer consecuencias a futuro que ya las estamos viendo. El modelo que está pasando en la frontera en España, en Italia, en Grecia, pero también lo vemos en Canadá y en los Estados Unidos. Y eso que Ana está explicando que pasa en Libia ocurre en México y en otros países. Es decir, no es una situación que se presenta de manera focalizada, es un asunto global que está siendo impulsado. Yo fui personalmente a la frontera sur de los Estados Unidos, estuvimos en Arizona, en California y en Texas, que a mi juicio es el peor de los lugares en los que el Estado norteamericano está perdiendo soberanía. Porque hay organizaciones criminales que han superado en ingresos el monto por traer ciudadanos ilegales sin ningún tipo de revisión de antecedentes a los Estados Unidos. A tales extremos que las mismas organizaciones se dan el lujo de organizar a la gente, de calificarla en estratos para poder meterla por las diversas vías. Y hay desde terroristas hasta gente que está buscando una posibilidad de hacer una vida porque huyen de Venezuela, donde hay un régimen criminal, o de Argentina, o de Bolivia, etc. Pero también tenemos a los grupos organizados que cobran millones de dólares para poner a la gente a 10 minutos de la frontera. Esas organizaciones han superado en ganancia a los mismos traficantes de droga, incluyendo los del fentanilo. ¿Y qué es lo que tiene, la posibilidad que tiene el Estado soberano para cuidar y marcar esa soberanía? En estos momentos muy mermada. En Estados Unidos incluso se ha propuesto hasta llevar el ejército hacia la zona sur para evitar que se siga traficando con personas, porque esas mafias no solamente buscan, invitan y llaman a las personas para que vengan y les paguen dinero para traerlos, sino que son utilizadas como unas mulas para traer drogas. Son violadas. Mira, yo he tenido oportunidad de conversar con muchas mujeres que fueron violadas, no una, dos o tres veces, sino varias veces, y muchas de ellas se convierten para el Estado norteamericano en una carga porque no son capaces de superar los traumas o tienen graves problemas psicológicos, graves problemas de nutrición. Lo que hace que el ciudadano común y corriente, que anteriormente y particularmente en Nueva York, aplaudía a esta gente que llegaba. Pero hoy en día, debido a los costos que ha generado para la ciudad el caos, la criminalidad, simple y llanamente le están pidiendo a los políticos que ellos apoyaron, demócratas todos, por cierto, que eliminen, que busquen una vía, porque este es un modelo insostenible. Es una invasión y se nota a gran escala y no es única y exclusivamente de Europa o de Estados Unidos, es un modelo que se está aplicando para cambiar demográficamente a los países. Señor Bermejo, aquí se hacen dos planteamientos. Pues lógicamente usted ha dicho una cosa que tiene mucha razón, en el sentido de que hay determinados trabajos que el nacional no quiere cubrir. Por eso también, lógicamente, tienen que venir de una forma regular. Pero aquí se está haciendo un planteamiento de que es una invasión. Además, se tiene que pensar mucho Europa, lo que está pasando después de lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Suecia, lo que está pasando en Bélgica, donde directamente la situación es crítica. Y si la situación es crítica para Europa, cómo los políticos están permitiendo que pase este tipo de operaciones, porque son operaciones casi que se parecen, a usted que le gusta la historia, parece el desembarco de Normandía. O sea, ni el ejército de los Estados Unidos tiene esa capacidad operativa de meter 12.000 personas en 48 horas en ese tipo de embarcaciones. Bueno, es que también se da la circunstancia de que en la costa de África han tenido unas devastaciones tremendas, ¿no? Libia. Sí, sí, claro. Interna. Sí, sí, es que eso precipita las cosas, es decir... Pero esa población, esa gente que ha ido no es de Libia. No, pero si el tema es que eso tiene consecuencias en unas semanas, es decir, es que esa gente, pues... Fíjese, estamos hablando de un inmigrante ilegal y un legal. Pongamos un caso práctico. Imagínese un inmigrante legal que vive en México y quiere venir a España. Bueno, pues esa persona puede ir a una oficina de esta, de un consulado español o lo que sea, solicitar no sé qué, poner su currículum, decir que sabe arreglar no sé qué motores y lo mandan aquí y a lo mejor dentro de seis meses alguien le contesta. Podría ser un poco la burocracia esa que hay. ¿Se puede mejorar eso? Vale, sí. A lo mejor esa persona en seis meses ha muerto de hambre, no sabemos. Pero ahora pongámonos en el caso más normal, que es el que vive, yo qué sé, en Mauritania, en Senegal, en Libia, y dice, bueno, yo quiero ir a Europa. Pero como hoy, si no hay ninguna interlocución. O sea, yo no tengo allí una oficina en mi país donde me puedan decir, pues mira, en España están pidiendo y te dan contrato. Eso no existe. Por lo tanto, tienes que ir a política de hechos consumados. Tú tienes que ponerte en la piel de esas personas y muchos dicen, ostras, pues me voy y que sea lo que Dios quiera. Y aparezco aquí. Y una vez que aparezco aquí, pues bueno, aquí ya entra el tema. Monto un sindicato en el manteros. No, no, cuidado, depende. Vamos a ver, aquí ya uno se empieza a buscar. Y vivo de las subvenciones públicas. No, vamos a ver, vamos a ver. Aquí empezamos ya a buscarnos la vida, ¿vale? Nos buscamos la vida, como cualquier persona, en cualquier territorio, donde no es nadie ni nada, ni sabe ni siquiera hablar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento entra el componente genético. Es decir, aquí no podemos distinguir entre el inmigrante siempre es malo y el autóctono es bueno. No, las personas son buenas. Nadie está diciendo eso. Por eso, las personas son malas. Entonces, los inmigrantes estos que han venido y que son mala gente, pues serán delincuentes. Y los que son buena gente, pues intentarán buscarse la vida, como hicieron nuestros ancestros, que tuvieron que emigrar alguno. Alguno tendrá usted, yo sí tengo alguno, ¿no? Como todo el mundo tenemos, y esas cosas. Y esa es la historieta. Y al final, unos se acabarán adaptando y otros tal. ¿Y si por el camino destrozamos la sociedad? No, es que los españoles nos la estamos destrozando nosotros mismos. Porque, insisto, como estamos renunciando a hacer cosas, al final la sociedad se ve obligada a subvencionar a este tipo de personajes para que acaban haciendo lo que nosotros no queremos hacer. Esa es la realidad. La realidad es que tenemos, en datos europeos, 425.000 camioneros que faltan en toda Europa. Y esto a raíz del Brexit, que hasta los supermercados no tenían suministros y faltaban camioneros. El resto de Europa, también. Si cogen algún coche de líneas VTC, la mayoría no están conducidos por nacionales. Entonces, que hay trabajos que efectivamente no quieren hacer los nacionales. Si que tenemos un problema demográfico, también. Que podíamos haber realizado un plan demográfico en la anterior generación. Tenemos un problema demográfico, pero hay 120 milagrosos al año, también. Que podían haber realizado políticas públicas sobre la familia. Podrían haber hecho un montón de cosas. El caso es que en el pasado no lo podemos solucionar. Y que ahora tenemos varios problemas, ahora, en el presente. En nuestra situación, en nuestra economía. La misma Merkel tuvo que abrir también, porque en Alemania faltaban trabajos. Y la situación demográfica, que es la que más aprieta ahora mismo. Pero unirlo a toda la emigración, que era, supongo, lo que estaba intentando decir Bermejo, sobre que sean todos delincuentes, pues no. La verdad que no. A ver, mi mujer es una persona que es de Ecuador. Eso es absurdo. Lo que estamos diciendo es que si una emigración descontrolada, no regularizada, puede llevar a que salte la banca. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Y esto lo digo como arancha concejal de Vox y como representante de un partido político. En este caso, mi partido Vox. Un inmigrante ilegal tiene la misma dignidad que yo. Punto. O sea, esto es una cuestión conceptual. ¿Podemos acoger a todos los inmigrantes ilegales? No, evidentemente no. Por una cuestión de organización. No porque ese inmigrante ilegal tenga menos dignidad que yo. O sea, aquí lo del racismo, olvidado. ¿Que existe una relación entre la inmigración ilegal y la delincuencia? También es verdad. ¿Que todos los delincuentes son inmigrantes ilegales? No. ¿Todos los inmigrantes ilegales son delincuentes? Tampoco. No, no se trata de eso. Se trata de una cuestión de sentido común por ellos y por nosotros. O sea, no se les puede decir desde el punto de vista buenista, tú vente aquí que te vamos a solucionar la vida. Porque no podemos, no tenemos dinero para solucionarle la vida a todo el mundo. Tenemos una capacidad, una tasa de absorción. Porque además, yo sí quiero conservar mi cultura. O sea, yo no quiero que me vengan señores en masa, por mucho que vaya a conducir también autobuses, si no me van a tratar a mí como mujer o quieren tratarme a mí como mujer como tratan en sus países. Pues no, pues habrá un porcentaje donde podamos absorber. Es una cuestión de organización. Y vuelvo a repetir, toda esa gente que viene tiene la misma dignidad que yo. No es una cuestión de racismo ni de nada. Es una cuestión económica, de organización y de preservar también tu cultura. ¿Qué hay de malo en preservar mi cultura? Pero si los primeros que no se quieren ir son ellos. O sea, los que quieren tener. O sea, de verdad. Que yo no los voy a culpar. Que yo no voy a culpar a los inmigrantes. Todo inmigrante quiere volver. Pero decir que esto no se puede hacer nada, claro que se puede hacer un montón de cosas. O sea, nadie quiere salir de su país de origen. Es una cosa interesante. En Mali hay una oficina allí pues para gestionar. ¿Y por qué no la ponemos? Es que no se puede poner una oficina allí. Yo trabajo en la Agencia Española de Cooperación. Están las embajadas. Y las embajadas de asuntos económicos. Me da igual. Cuando alguien quiere tramitar un papel de inmigración. La Agencia Española de Cooperación. Están las embajadas. Allí se podría hacer algo. ¿Y por qué no se hace? Se hace. Porque se fomenta lo de las mafias. No se fomenta. Yo siento con Maybor. Por favor, yo creo que tú eres porque es el que tengo yo. Las cosas como son. Y vuelvo a repetir. La gente que viene aquí tiene que venir invitada para vivir en las mismas condiciones que vivimos nosotros. Y respetar el tema, el sistema. Y respetar nuestro país. Un país sin frontera no puede sobrevivir. Y eso es así por mucho que queramos ser buenos. Si yo quiero ser buena. Si yo pudiera, vamos, es que se me rompe el corazón de verdad cuando veo esas pateras. Usted ha levantado una cosa importante. ¿Se fomentan las mafias en vez de la inmigración regular desde los propios estados? Sí, no. ¿Y con qué intención? Bueno, pues aquí yo al principio creía que esto era simplemente incompetencia y yo ya no me lo creo. O sea, no se puede ser incompetente de manera sistemática. Yo no creo que la señora von der Leyen sea incompetente. Yo creo que ella tiene otro plan y ese plan pasa por otras circunstancias y que estamos sufriendo ese plan. Lo está sufriendo Occidente, Estados Unidos, lo está sufriendo Europa y no podemos sobrevivir en esas condiciones. Hay algo importante. Hay grandes problemas como aparte de las mafias, que habrá mafias igual que trae lo bueno, lo malo. Pero los estados se enfrentan ante grandes problemas. Uno es el de inmigración, narcotráfico, trata de personas, prostitución. ¿Tú crees que todo eso también los estados lo permiten? Yo creo que hay políticos, hay políticos que están permitiendo muchas cosas. O sea, entonces estamos en un estados fallidos todos porque lo permiten. Estamos ante problemas. Es que realmente la vida trae problemas. Meibor, a ver qué opinas tú. A ver, yo creo que hay tres puntos fundamentales que tenemos que destacar acá. Uno, estas personas que llegan, llegan a veces con intenciones que no necesariamente son las de respetar el sistema, respetar las leyes. Y si los ciudadanos de ese país están pidiendo o están aceptando que las personas violen las leyes, entonces sí vamos directamente a un estado fallido. Porque alegar que la gente que venga rompa las leyes del país y entre como mejor le venga en gana, buscando ocupar espacios laborales que no lo quieren cumplir los ciudadanos, eso es un estado fallido. Eso es sembrar el germen para que no exista un respeto a la ley, que a mi juicio es lo importante. Se rompe el estado de derecho. Y adicionalmente a ello, y lo hemos visto en los trabajos que hemos realizado a lo largo y ancho de Estados Unidos, la gente que viene a los Estados Unidos, y sé también de los que vienen muchos a España, a Italia, revisen muy bien el caso de Italia, no vienen con el ánimo de adaptarse al sistema de manera directa y no estamos generalizando. Hay gente que viene y se adapta al sistema. Pero hay otros que vienen a trabajar en contra del sistema, desmontando el sistema y operando para actores extranjeros que no tienen coincidencia con los intereses nacionales. En el sistema educativo es otro. El sistema educativo y cultural es sumamente importante porque lo están deteriorando, transformando el proceso y cambiando la sociedad. Y para colmo, quieren tener de inmediato derechos políticos, como por ejemplo votar, que es muy importante. No sé cómo lo están manejando aquí, pero en Estados Unidos están en contra porque es un asunto que viola la constitución de los Estados Unidos. Y si los ciudadanos aplauden eso, entonces están contribuyendo a enterrar el país. Pues amigos, se están escuchando a nuestros invitados y lógicamente voy a tener que despedirlos a todos. Doña Ana Ruiz, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Doña Arancha, muchísimas gracias. Pues nada, encantada de estar aquí otra noche. Don Juan Carlos, un placer tenerle aquí como señor. Lo mismo digo. Y doña Maybor, muchísimas gracias también por estar aquí en El Mundo Arrojo. Amigos, nos vamos a publicidad. Y en breve, en un par de minutos, pues estará con nosotros el expresidente de México, pues el señor Vicente Fos, que nos va a hablar de lo que está pasando en México, de esas elecciones. Y también le vamos a preguntar para ver qué opina de lo que está pasando en España. Después de publicidad, no se lo pierdan amigos, una auténtica entrevista de lujo aquí, en El Mundo Arrojo. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con El Mundo Arrojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.